27-23 Sigue el Madrid en esa zona impar, lo que pasa es que tiene el peligro abajo Ahora no tanto, pero en el primer ataque con Lakovic en la esquinita y silbando Cuando le llega el balón es mucho, mucho riesgo Ahí está Lakovic, 6 segundos de posesión, sigue Lakovic Ahí va Lakovic de nuevo para Fran Vázquez ¡Otra vez la dupla Lakovic-Vázquez!